Arrancamos quinto bloque del programa número 6 de Perfectos Extraños TV y vamos como es de costumbre a las notas, a las bandas regionales, bandas locales y un cierre de lujo con un clásico como a vos te gusta amigo de metal vamos a ver la nota que nos brindaron los chicos de séptimo signo a Perfectos Extraños TV Hola, nosotros somos séptimo signo, mi nombre es Rude Mure, ¿sus vos? Alejandro, tocó el bajo, quedan más en teclados Bueno, estamos hace 7 años ya, en medio, ya que son de los 8 Este primer trabajo luce 4 temas, 5 temas por ahí así que, espero que les guste La idea de la banda es grabar un buen disco. La idea de la banda es grabar un buen disco. Y bueno, próxima fecha, de acá en más, que es el Marón Rojo y el día de junio. Estos quitados. Estos quitados en Santa Cruz. Así que esperamos a todos ahí. Espero que puedan ser. Estos quitados en Santa Cruz. Nos esperamos a todos el 22 de junio. Estos quitados en Santa Cruz. Estos quitados en Santa Cruz. Estos quitados en Santa Cruz. No, 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 no.